Vamos a factorizar el siguiente trinomio Comprobando primero que se trata de un trinomio cuadrado perfecto Igual que en todos los demás videos, vamos a sacar la raíz cuadrada de los términos que están en las orillas Raíz cuadrada de raíz cúbica de m cuadrada Es lo mismo que escribir la raíz cúbica de la raíz cuadrada de m cuadrada Esta es una propiedad de radicales, que los radicales pueden conmutarse, pueden cambiarse el orden Y sigue siendo lo mismo Esto no sirve porque la raíz cuadrada de m cuadrada es igual a m Así que podemos escribir esto simplemente como raíz cúbica de m Esta m es el resultado de esta raíz cuadrada de m cuadrada Porque la raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan, queda entonces la m Y la raíz de 9 es 3 Ahora multiplicamos los dos resultados Raíz cúbica de m por 3 y por 2 Siempre se multiplica acuérdense por un 2 2 por 3 que da 6 Y la raíz cúbica de m la pasamos Entonces queda 6 raíz cúbica de m Este término es exactamente el mismo término que está aquí en medio Y con ello comprobamos entonces que esto es un trinomio cuadrado perfecto Así que escribimos en un paréntesis los resultados de nuestras raíces Que es raíz cúbica de m y 3 Separados por el signo menos que aparece aquí Raíz cúbica de m menos 3 Todo esto al cuadrado Y de esta forma hemos factorizado este trinomio Y de esta forma esta un trinomio cuadrado perfecto